Si de intensidad hablamos, vamos a subirle de nivel con esta rutina para pierna. Le podemos meter una banda de resistencia pola y nos vas a sentir el trabajo brutal. ¿Estás lista para ser aferrada contigo? ¡Suscríbete al canal! Cuando llegamos al tercer movimiento, volvemos a empezar con la misma pierna, es decir, vamos a hacer 12 del mismo ejercicio. Y luego nos pasamos a la otra. Esto va a ser súper cool e intenso. ¿Cuántos veces nos vamos a realizar? Bueno, le vamos a dar de 4 a 5 vueltas. 30 segundos cada uno, uno seguido del otro. Te deseo muchísimo éxito porque el rutina está matador. Te inspira tu corazón. Descarga la app para Android o iPhone. Tus artistas, tu música. Ahora más cerca de ti. Descarga ya. Nueva Vida Network App. Disponible en Google Play y Apple Store. Nueva Vida Network App. A un solo clic. Descarga ya. Nueva Vida Network App.